Esta familia conformada por cuatro niños y dos adultos recorren las calles de Barranca Bermeja pidiendo la solidaridad de la comunidad en este tiempo de la medida es quedarse en casa, pero aseguran que a raíz de la situación por la que vienen atravesando se ven obligadas a salir para buscar el sustento diario. Por una ayuda humanitaria es que vivimos en un hotel y estamos muy endeudados y nos van a sacar. Les pedimos una ayuda que sus corazones... Tengo a mi familia. La verdad, le pedimos una ayuda a Barranca, cualquier persona que nos pueda apoyar, la verdad nosotros se lo agradecemos de todo corazón. Vivimos en el barrio San Pedro, en la residencia que hay por ahí, por la droguería La Milagrosa, la familia, perdón, la Sagrada Familia. Se lo agradezco a todas las personas que nos puedan aportar o colaborar. La situación por la que están atravesando se les suma a los quebrantos de salud del padre de familia, quien asegura le ha impedido trabajar, por lo que hoy piden el apoyo y la ayuda de la comunidad. Pronto muchos dirán que soy joven, pero mi condición médica no es la mejor para que se den cuenta que no les miento, estos son mis papeles. Desde que yo caí en la clínica de Bucaramanga hospitalizado hasta el son de hoy que voy con mis tratamientos. Son todos mis papeles, no puedo decir qué clase de enfermedad es, solo le pido de toda su colaboración. Esta familia se encuentra en un hotel, la cual aseguran ya deben varios meses de hospedaje y temen que de un momento a otro tengan que salir del lugar. Los que quieran apoyar a esta familia lo pueden hacer comunicándose al número de celular 318-4861-138.